Muy buenas a todos habitantes de Arda. Vamos con un vídeo especial, distinto. A lo largo de los años, y sobre todo tras la popular adaptación de Peter Jackson a la obra principal de Tolkien, hay varias concepciones sobre la Tierra Media que se han convertido en errores o confusiones típicas en las que todos, incluido yo mismo, caemos muy habitualmente. Y no siempre me refiero a cambios que aportan las películas respecto a los libros, que en muchos casos son variaciones construidas a propósito para darle otra construcción a ciertos personajes, sino que voy a hablar de nociones que forman parte de nuestra cultura popular y que, en mi opinión, se han convertido erróneamente en un malentendido. Es decir, hay varias cosas sobre la Tierra Media, su mitología y sus habitantes que damos por conocidas pero que en realidad son claramente un error de interpretación. Así pues, hoy os traigo un top en el que intentaré darle sentido a las que considero más importantes y que de forma intrínseca más adulteran el tema central de la obra de Tolkien. ¿Estáis preparados? ¡Empezamos! Elrond convoca y organiza el concilio de Elrond. Falso. Esta puede que sí sea una confusión en gran parte creada a partir de las películas de Peter Jackson. Al principio de esa escena, Elrond dice, habéis sido convocados para atajar la amenaza de Mordor. En ningún momento dice que él ha sido el origen de esa llamada pero se da a entender. Incluso refiriendo a las películas, Boromir acude a Rivendell para atender a esa llamada, pues una poderosa arma del enemigo ha sido encontrada. El tema es que, curiosamente, es un error, un malentendido en el que también caen los lectores de Tolkien y que a pesar de quedar meridianamente claro en los hechos que se narran en los capítulos que transcurren durante el paso del Anillo Único por Rivendell, ha quedado en el imaginario popular que es Elrond quien organiza un concilio para decidir el destino del Anillo. Eso no es así y aunque parezca un tema poco relevante, ¿verdad? Al final da igual, se hace el concilio, se decide el destino del Anillo y da igual quién o qué lo organice. Pues no, es muy significativo incidir en que todo forma parte de un plan superior, el designio de Ilúvatar. Elrond mismo en los libros se presenta ante el concilio explicando que fruto del destino se encuentran ahí representantes de todos los pueblos libres y que deberán decidir el destino del Anillo. Y todo eso hace el concilio de Elrond mucho más especial, mucho más profundo que simplemente una llamada a varios representantes o delegados de los reinos de la Tierra Media. Es el destino el que los lleva ahí. Así pues, Boromir en realidad cuida a Rivendell en busca de respuestas a los extraños sueños que recientemente tienen tanto él como su hermano, Faramir, acerca de encontrar la espada que fue quebrada, Narsil, que se encuentra precisamente en Rivendell. Gimli se encuentra allí porque acompaña a su padre Gloin, quien visita a su amigo Bilbo con quien comparte las aventuras que se narran en El Hobbit, además de respuestas respecto al destino de Valin y su compañía de enanos que sale de Erebor para retomar las minas de Moria. Y Legolas acude a Rivendell enviado por su padre, Zarandruil, para trasladar oscuras noticias que vienen del Bosque Negro. Gollum se ha escapado de sus mazmorras. Así pues, todos estos personajes que iban a ser fundamentales en el destino del anillo coinciden en Rivendell justo el día correcto como parte de un propósito, un destino dibujado por un poder superior. Vamos al siguiente. Los elfos pueden elegir una vida mortal. Falso. A ver, un momento, pero Arwen lo hace, ¿no? Es decir, elige una vida mortal por su amor a Áraborn. Incluso espera a la doncella Lucien, hija de Zingol, también elige una vida mortal con Beren, un hombre mortal. Pues no, los elfos son inmortales por naturaleza. Esa es su concepción, sus cuerpos pueden ser dañados, pueden obviamente morir a causa de sus heridas, pero sus espíritus están ligados a Arda. Ese es su don y su condena. Jamás pueden traspasar más allá de los círculos del mundo, como sí pueden las almas mortales. Entonces, el caso de Arwen es totalmente excepcional en la historia de la Tierra Media, y Arwen puede elegir una vida mortal únicamente por la naturaleza de su linaje. Es decir, técnicamente, ni Elrond ni Arwen, y por supuesto tampoco sus dos hermanos, Elrogir y Edadán, son 100% elfos. Así, Arwen puede elegir una vida mortal porque es hija de Elrond, el medio elfo, que a su vez es hijo de Arendil. La madre de Arendil era Idril, doncella elfa de Gondolin, mientras que su padre era Tuor, un hombre mortal en quien coincidían los linajes de las tres casas de los hombres en los tiempos antiguos. Recordemos incluso que Elrond tuvo un hermano, Elros, quien elige una vida totalmente mortal y resulta el primer rey de Númenor. Y ahora vamos con el otro caso, aún más excepcional si cabe, Lucien Tinubiel, la más hermosa de todos los hijos de Ilúvatar, protagonista de una de las canciones más conocidas de la Tierra Media, la balada de Beren y Lucien. Lucien es hija de un rey de los elfos, 100% elfo, uno de los primeros nacidos, Zingon, pero su madre es Melian, la maya, un espíritu más parecido a un ángel. Así que de hecho Lucien no elige la mortalidad, simplemente hace que ocurra. Lucien no necesita pedir permiso a nadie, ella hace su mortalidad. Para lo único que recibe permiso, primero de mandos y luego de Ilúvatar, es para vivir una segunda vida en la Tierra Media con Beren. Así pues, falso. Los elfos de la Tierra Media no pueden elegir una vida mortal. Todos los que conocemos durante la Tercera Edad, Galadriel, Legolas, Zarandruil, Glorfindel, son inmortales por naturaleza. Su condena es una vida eterna. Eso presenta un debate filosófico muy profundo en el que no pretendemos entrar, pero Tolkien explica en muchos de sus textos que la mortalidad de los hombres es un presente de Eru Ilúvatar, un regalo. Y muchos diréis, vaya gracia, no, yo prefiero vivir una vida para siempre, una vida inmortal. Es posible, pero ese es precisamente uno de los temas centrales de la obra de Tolkien. La conciencia sobre la distinta naturaleza de cada una de las razas de la Tierra Media. Recordemos una de las frases más famosas de Gandalf en los libros que además se traslada casi textual en la Comunidad del Anillo. Eso desean los que viven estos tiempos, pero no nos toca a nosotros elegir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¡Vamos al siguiente! El verdadero héroe del Señor de los Anillos es Sam. Muy falso. Esta me disculparéis, pero me es juez especialmente. Tengo bastante claro que este error de concepción viene, ahora sí, específicamente trasladado desde las películas de Peter Jackson. Vaya por delante que esto no es una crítica a la construcción de los personajes de Frodo y Sam por parte de los guionistas de las películas y tampoco del arco argumental que escriben para su relación particular. Y mucho menos un punto en contra de un personaje maravilloso como es el de Sam Sagaz Gamgee, el fiel jardinero de Frodo que representa la lealtad, el amor y la honradez por encima de todo. Pero en las películas de Peter Jackson, seguramente para darle más dramatismo y quizá naturalidad al personaje, se presenta a un Frodo miedica, asustado, como superado por la labor que le han encomendado. Desde la primera de las tres películas, pero en especial, según avanza la historia, vemos a un Frodo temeroso y dubitativo. El Frodo de Tolkien en absoluto es así. Frodo es el verdadero héroe de la Guerra del Anillo. Un hobbit que se nos perfila en todo momento como distinto al resto. El único de todos los hobbits que en realidad hubiera soportado esa carga durante tanto tiempo. Por supuesto que tiene momentos de debilidad, pues está constantemente expuesto a todo el mal y de hecho es el apoyo fruto de la profunda amistad que tiene con Merry, Pippin y por supuesto, gracias a la lealtad de Sam, que supera todas esas adversidades. Unos compañeros de viaje que es importante entender que en ningún caso van con Frodo por azar o por una casualidad del destino. Merry, Pippin y Sam acompañan a Frodo por sus fuertes lazos de amistad y por la admiración y devoción que sienten por él. Hay varios momentos en los que se demuestra eso. En el camino por el bosque viejo, por ejemplo, cuando son atrapados por el viejo hombre sauce o en la lucha de voluntades con los tumularios, donde todos se acobardan menos Frodo, quien saca su tenacidad y se impone a ese mal. Hay que decir que toda esa parte del viaje no aparece en las películas, pues pasan directamente de Hobbiton a Bri. Es Frodo también el único que se encara a los Nazgûl en la cima de los vientos, llegando incluso a atacar con su espada al rey brujo en el pie, mientras el resto de hobbits permanecen en el suelo atrapados por el miedo. Es Frodo quien se impone a la oscuridad del túnel de ella la araña, llegando incluso a salir demasiado pronto del desfiladero para ser atrapado por la criatura. Evidentemente, en todo el viaje llevando el anillo único, hay momentos en los que todo peligra, pero la sensación que se traslada desde los libros es que de entre todos los pueblos libres de la Tierra Media, los hobbits por su compasión y falta de ambición son los únicos capaces de soportar el poder del anillo. Y de entre todos ellos, Frodo es el único con la voluntad y el valor suficiente para sobreponerse y soportar ese mal hasta el final. Durante la Guerra del Anillo, Sauron no tiene forma corpórea. Falso. Y permitidme que caiga en una doble negación. Es falso que Sauron no tuviera forma física durante los eventos que se narran en El Señor de los Anillos. Este también puede ser un error de interpretación con origen en las películas de Peter Jackson, pero tengo que decir que en los libros tampoco vemos a Sauron, de hecho, salir de su morada en Baratdur y en ningún momento sale a enfrentar a sus enemigos, por así decirlo, en persona. Y eso es algo alucinante si entendemos que se lee sobre él durante cientos de páginas. Su terror transpira en cada uno de los capítulos del libro, pero jamás llega a hacer uso de su fuerza como tal. El poder en el universo de Tolkien es mucho más que medir cuatro metros y destrozar a otros enemigos con una enorme maza con pinchos. Y Sauron es ese mal, un terror sin nombre, la oscuridad en sí misma. Pero durante esos años Sauron tiene un cuerpo. Una de las confusiones puede venir por el gran ojo en la cima de Baratdur que se representa en las películas. El ojo en llamas es, como la mano blanca de Saruman, más un símbolo que algo tangible, una metáfora. Hay que decir que esa representación que se hace en las películas de Peter Jackson es un acierto enorme. Ha formado parte del imaginario colectivo y Sauron es ya un gran ojo en la cima de una torre oscura. Además hay que decir que es canónico, representa la obra de Tolkien y no es un invento para nada. En la escena de los libros en la que Frodo como portador del anillo es invitado a ver en el espejo de Galadriel, lo que se presenta ante él es precisamente un gran ojo, sin párpados, rodeado de llamas. Una ventana hacia el vacío. E incluso llegaron a rodar una escena final con Sauron saliendo para enfrentar a Aragorn. Pero finalmente fue sustituido digitalmente por un troll porque pensaron que la imagen de ese miedo sin cuerpo, físico, iba a ser más potente. Así pues, Peter Jackson usa con maestría esa imagen para representar al Señor Oscuro en su fortaleza de Baratdur. Así que Sauron sí tiene una forma física y paradójicamente hay un hobbit que de hecho tiene un cara a cara con él. No es Frodo, sino Pippin, quien tras mirar en el Palantir escucha realmente su voz y puede verlo. Algo que lo atormenta como una proyección terrible. Aunque en el Señor de los Anillos no hay una descripción precisa de su forma física y nos tenemos que ir a las cartas de Tolkien donde nos explica que su aspecto es el de un hombre terrible, más alto que un hombre normal, pero no gigante. Una forma siniestra, llena de maldad y vileza. Como siempre, lo mejor es que corre a nuestra cuenta y de nuestra imaginación. ¡Vamos con el siguiente! Los mortales viven para siempre en Valinor. Falso otra vez. A partir del viaje de Frodo y Bilbo a las tierras imperecederas, hay por algún motivo una creencia general que es una forma de explicar que adquieren la vida eterna. Es posible que en esa teoría también hayan contribuido a las películas de Peter Jackson. No sé vosotros, pero yo conozco a mucha gente que aún cree que al subir a los barcos de los puertos grises y alcanzar el reino bendecido, Frodo y Bilbo viven eternamente en Valinor. Se sabe que Sam, muchos años más tarde del final de la Guerra del Anillo, viaja a Valinor por haber sido, aunque por corto tiempo, portador del anillo. Incluso que Gimli, en favor de Galadriel, consta como el único enano en haber pisado las costas de Amanio. Pero ninguno de estos personajes, por su condición de mortales, vive eternamente en Valinor. Pues Valinor en sí mismo no otorga la inmortalidad. Es la presencia de los Valar y los Maiar lo que le ofrece ese aire eterno. Cambiar el destino de los mortales está más allá del poder de cualquier ser de Arda, sea elfo, Maiar o Valar. Tenemos muchas referencias a esa concepción, pero las dos más claras las encontramos en el Silmarillion, donde Tolkien nos cuenta que si un espíritu mortal alcanza las tierras imperecederas sin la bendición de Ilúvatar, se marchita como una flor frente a una luz demasiado vigorosa y constante. Algo en lo que también se incide cuando durante la Segunda Edad los barcos de la Armada de Númenor llegan a Valinor, engañados por Sauron ante precisamente tal promesa. Las tierras imperecederas son un lugar de reposo y sanación, pero la idea de imaginar a Sam reuniéndose con Frodo e incluso Bilbo al final de sus días es muy complicada, entre otras cosas porque él viaja a Valinor 61 años más tarde de la partida de Frodo. El destino de los mortales en el universo de Tolkien está reservado a los designios de Ilúvatar y sólo él sabe dónde está el final de ese camino, un camino que los seres inmortales no conocen ni tienen permiso para recorrer. Y eso, como decíamos en la parte que refiere a la inmortalidad de los elfos, es una de las más profundas maravillas que tiene la letra de Tolkien, pues es una esperanza triste, un regalo que puede ser como un mordisco dulce y a la vez amargo. Pues el Señor de los Anillos es una preciosa y trágica historia sobre la muerte y el ocaso, disfrazado con ropajes de final feliz. Pues hasta aquí este vídeo algo distinto por lo que es el contenido del canal. Se me ocurre así, a bote pronto, pensando rápido, algunos errores más, pero lo voy a dejar en este punto por básicamente tres motivos. Uno, porque no quiero que me quede un vídeo demasiado largo. Dos, porque si se os ocurre algún error típico a vosotros, me encantará leeros en el box de comentarios. Y tres, porque si el vídeo tiene aceptación, me guardo ese segundo capítulo para más adelante. Os dejo como siempre un enlace aquí a otro de la misma temática, así como un link para suscribirse al canal, que sabéis me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. ¡Nos vemos!